No me veo feliz, ando por ahí Como si nada me doliera, no lo ves Pero no es así, yo no muero por ti Aunque no duermo solo por las noches, aun te pienso Es que no se fue, ese amor que te entregué ayer Es que no se fue, todo el cine aquí en mi piel Como ayer, como ayer Por ti me volví ciego, así que ya no veo Estoy con otra y no puedo amar, por lo bueno que ella me da Por ti me volví ciego, no tuve y no te tengo ¿Dónde estás? Porque no puedo estar Con otra pensando en ti Pensando en ti Yo la paso con San Luis Oh 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 Tienen loco y desesperado Y no sé bien qué voy a hacer yo Estoy contigo y la quiero a las dos Y es que con ella es delicioso Pero contigo es diferente, man Que más quisiera que quedarme con las dos Pero tú sabes que no se puede Es que no se puede Ese amor que tengo que De ayer Es que no se puede Toda sigue aquí en mi piel Como ayer Igualito ayer Por ti me volví ciego Así que ya no veo Estoy con otra y no puedo amar Todo lo bueno que ya me va Por ti me volví ciego Te tuve y no te tengo ¿Dónde estás? Porque no puedo estar Con otra pensando en ti Pensando en ti Con otra pensando en ti El abrazo pensando en ti Pensando en ti Con otra pensando en ti Pensando en ti El abrazo pensando en ti Oh, 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 oh Tú me ves feliz andando por ahí Como si nada me doliera, ¿no lo ves? ¡Gracias por ver el video!